Con su permiso, diputado presidente, compañeras diputadas y diputados. Nuestro país ocupa el décimo segundo lugar mundial en superficie forestal con 141.8 millones de hectáreas en diversos ecosistemas y de ellas 56.8 millones son de superficie arbolada. Pero 13 millones de hectáreas se encuentran con índice de perturbación y fragmentación debido a la explotación y diversidad de usos y productos adicionales que en muchos casos son fuente de prosperidad y arraigo de la población que los habita. Por lo que con la presente propuesta se pretende regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo y manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos. Así como distribuir eficientemente las competencias en materia forestal y proporcionar la sanidad forestal, que lamentablemente carece de una valoración de impacto ecológico y económico. Situación que apremia ya que afecta a la base de sustentación del aprovechamiento forestal. Y reduce los servicios ambientales que presentan los ecosistemas provocando una importante vulnerabilidad en la población y con ello padecimiento de las consecuencias del cambio climático. Es importante señalar la relevancia del tema para emprender acciones de sanidad forestal que serán determinadas en esta ocasión a través de alineamientos, medidas y restricciones para la detención, control y combate de enfermedades forestales. Permitiendo iniciar con una serie de pasos que permitan definir y atender el saneamiento forestal e incentivar la conservación y evaluación de un ecosistema forestal natural o inducido. Sin degradación del mismo atribución que por su prioridad prevalece para la CONAFOR. Hoy la sanidad de los ecosistemas forestales deberá responder a criterios obligatorios establecidos en la política forestal en su carácter ambiental. Emperando el cuidado de bosques a través de técnicas sostenibles donde es la responsabilidad de la concurrencia entre los tres órganos de gobierno y la corresponsabilidad de los propietarios para enfrentar esta problemática. Otro tema que fortalece es formular, coordinar y evaluar los programas de acción para prevención, detección y combate de incendios forestales en la entidad. Así como de diagnosticar y controlar las plagas para atender las enfermedades fitosanitarias, para el manejo, protección, conservación y reestructuración de los ecosistemas. Recursos forestales y suelos para articular la reducción del riesgo de origen hidromerológico y la adaptación al cambio climático. Y finalmente resulta un elemento fundamental que se incluya establecer mecanismos de políticas diferenciadas que estarán reguladas a través de políticas públicas entre márgenes que no propicien favoritismo ni exclusiones. Y se prioriza el tema de saneamiento a causa de plagas e enfermedades forestales en la ley en comento. En Nueva Alianza sabemos que la eventual aprobación de esta reforma confirmamos que solo mediante el análisis efectivo y apegado a la realidad podremos atender las demandas sociales que reclaman los mexicanos y pugnaremos por el derecho de un medio ambiente sano. Es por eso que daremos nuestro favor al presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias.